Siete leguas, el caballo de Villa más estimaba Cuando ya silbar los trenes Se paraba y relinchaba Siete leguas, el caballo de Villa más estimaba En la estación de Irapuato cantaban los horizontes Hay combate o por mar La briga, la bracamonte En la estación de Irapuato cantaban los horizontes Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la metra y ahora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarle la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la fronte A devolver la fronte